hola amigos bienvenidos a mi canal hoy amigos les sigo compartiendo acá los vídeos de acá de Huanco de la casa de mi mamá como ven ahí está mi mamá con mi sobrina vamos por acá por el corral de los borregos aquí están los borregos son los que cría mi mamá acá en Huanco mis amigos ahí está un bebito acá hay 10 borregos allá le dicen carnero por la zona de mi mamá todo es verde como ven acá todo es la zona es puro verde y da de todo ahí están los borregos no le falta nada nada de paso están felices ahí están amigos están preciosos aquí amigos también mi papá tiene cañas hay de todo de todas las frutas por acá también tiene un corral de chanchos que ahorita les voy a mostrar acá está la gallina con sus crías y aquí en lo bueno es que llueve fuerte llueve es bien bonito aquí hay granadillas por aquí hay más aquí está ahí está amigos las granadillas las granadillas todavía faltan están verdes acá hay un frejol de palo como le dice mi papá esta planta es un frejol de palo el frejol de palo le dicen acá por Huanco ahí está amigos ahí está amigos hay durazno, hay limón, lima, hay de todas las frutas hay de todas las frutas hay muchas frutas por aquí por aquí este es el guardián de la casa la casa de mi mamá así amigos también a mi mamá le gusta criar mucho los animales le gustan mucho los animales a mi mamá también cría ahí están las palcas hay varias cualidades de palcas varias variedades de palcas hay varias variedades de palcas también hay nispero, pacay, caña, ahí está la gallina mayormente todos sus gallinas mi mamá lo cría suelto ahí está amigos hay café también los árboles chiquitos los bardecitos un café y amigos acá mi mamá está llevando un chancho este chancho es que crían acá la mayoría crían acá y mi mamá tiene varias tiene cuatro cerditos de esto y la carne es muy rico ahí está mi hermana con un bebé ahí está amigos es la cría de una cerda que ahorita les voy a mostrar ahí está el chanchito bien bonito aquí está la cerdita como ven así la cría mi mamá ahí está bien limpiecito su corral estos cerdos son bien ricos para hacer mi mamá calos con la pachamanca el chicharrón es bien rico 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 la carne acá está con su bebé la chanchita la cerdita ahí está amigos mi mamá le da mucho pasto verde ahí está amigos ahí está la cerdita con su cría son cuatro chanchitos ahí está así amigos bueno amigos espero que les haya gustado ese video que me siga en mi canal Granja Mila bueno amigos adiós gracias está bonito mi mamá le da mucho hasta la próxima que te fasciné ah sí sí Gracias.